Música Amigo lindo y querido, yo te vengo a aconsejar Que no tome vino porque la hora vas a dar y un accidente puedes causar Menores de 18 no se vengan a agrandar Que a su edad no piensen ni en tomar Hola primo, no tome vino, se lo dice su buen amigo Cuando yo empecé a quererte con las cosas de la tarde Te propuse bien a la vez